Matillas Matillas Oh yeah Mi novia de ella es puertorriqueña De San Juan Ah que bueno Que bueno oye Ahí está Ahí está Ahí está La isla del encanto Hola Me siento súper contenta de estar aquí Disculpame Me siento súper contenta emocionada de conocer El Salvador para mí un sueño Así que a seguir disfrutando de la experiencia Gracias 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 Hola Hola Si Hola La foto La foto La foto Hola 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 ¿Cuándo llegó a El Salvador? ¿Cuándo llegó a El Salvador? ¿Ahora? Ahora ¿Ahora? En los pocos minutos que ha estado con nosotros ¿Qué? ¿Qué? No hablo Un poquito 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 ¿Qué conoces de El Salvador? ¿Qué ha oído? ¿Qué ha oído? Creo que no No es cierto Un poquito Muy poco Si solo se ha acercado a la fiesta Pero viene dispuesta a ganar Si, sí, sí, sí No es que no quiere No se va 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 Ok Aquí, aquí Ok Un saludito ahí en inglés Porque yo no sé inglés Pero usted mande un saludo ahí en inglés Para mi suscriptor del canal Ismenia y Tito Sí No hay que no me entendió No hay que no me entendió No hay que no ¿Qué quiere tomar? ¿Qué quiere tomar? Vayan a aquí Al Ministerio de Salud Y primero con ellos Gracias 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 Venga Una 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 Rapidísimo Ahí sonrían Pues digan Wikili Ahí está Gracias Gracias Bueno, lastimosamente Mis Bahamas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, mam. Gracias.